Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, Playstation, whatever. Daño cerebral, permanente, tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El Diablo está jugando contigo, por fijar la vista, en el screen, de su resistencia, y vos, aquí está la respuesta, aquí está la marca. El Diablo está jugando contigo, siéntate y relájate, siéntate y relájate. Oh my God, ya no más, inflexia, inflexia. Si tú crees que esto que está aquí, no es verdad, tú eres viernes del demonio. Si tú tienes una máquina de Nintendo en tu casa, tú eres antiguo del demonio. Daño cerebral, daño cerebral, tú eres, no estás esclavo del mal. Daño cerebral, daño cerebral, permanente, tú estás esclavo del mal, antiguo del demonio. Deño cerebral, daño cerebral, permanente, tú eres antiguo del mal. Deño cerebral, de corazón cerebral, permanente, tú eres antiguo del mal. Meances cómo el resto máximo ymt de las нельзя.